Porque hace algún tiempo un vecino nos contó sobre la existencia de ese pozo y lamentablemente que también había caído ahí un caballo. Carranza, 1642. Oscar es un vecino del barrio y está en línea con nosotros. Hola Oscar, buen día. Hola, buen día, sí. A ver, contame, ¿qué encontraron en el pozo? De vuelta con el mismo problema de los pobres caballos. Ajá. ¿Un caballo encontraron? Justo ahí donde te pasé una foto de atrás de ellos. Sí, sí. En el mismo pozo se cayó un caballo ahí. ¿Y es cierto que estaba muerto? Sí, parece una semana que tuvo ese caballo ahí. Ahora no se lo, no la puede sacar ya. Lo único que hay que hacer es tapar ese pozo. Qué bárbaro. ¿Y qué sería? ¿Un caballo de ahí del barrio, Oscar? Sí, porque acá se juntan muchos caballos por el pasto que se hace entonces y vienen de otro lado. Claro. ¿Ese pozo que está en una propiedad privada pertenece a una vivienda? De una vivienda. Ajá. ¿Y de qué es el pozo? ¿Tenés idea? Eh, un pozo para, hicieron para el baño. ¿Para el baño? ¿Qué están edificando en el lugar? No, este, está, digamos, la casita está terminada. ¿Vive alguien ahí? No, nadie. ¿Y está sin tapa, sin señalización, sin nada el pozo? Sin tapa. Lo único que le pusieron a una tarimba, esa madera finita, y eso es todo. Ahora, también el pozo, digamos, queda dentro de la propiedad, o sea, está en propiedad privada, ¿no? Correcto. Ajá. Eh, y es el mismo que vos nos habías contado la otra vez. Sí, así es, en el mismo lugar. Que el caballo en aquella oportunidad lo habían podido rescatar. Sí. Qué bárbaro. Oscar, ¿cuándo lo advirtieron a esto? Eh, mi mamá, eh, ayer tarde. Ayer tarde, porque ella estaba de niñera acá, y bueno, se sentía un olor feo, dice que no podía estar, le hacía doble la cabeza. ¿Había mucho olor? Sí, muchísimo olor. Qué bárbaro. Y, eh, bueno, ¿ustedes convocaron a bomberos hoy? Sí. Eh, tuvo la policía esta mañana, y ahora están los bomberos. ¿Tenés idea qué van a hacer los bomberos? ¿Qué les han dicho a los mismos vecinos? No, y seguramente que dicen que lo van a tapar, su pozo. ¿Lo van a tapar? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Y llegó el dueño, ¿pudieron hablar con el dueño para, para, bueno, señalarle todo esto, Oscar? No, no aparece, no aparece, eh, una dueña, parece que tuvieron problemas con el marido, no sé cómo es el tema acá, pero está, claridamente. Qué bárbaro. Carranza el MIS-600 es esto. Exactamente, sí. Bueno. Oscar, bueno, te agradezco mucho por habernos atendido, y bueno, vamos a ver qué es lo que dice bomberos al respecto, eh. Muy bien, muy bien. Oscar, gracias por la información, me imagino el olor en el lugar, ¿no? Y sí. Me imagino, digo, sobre todo si ya tiene varios días en estado de descomposición. ¿Sabés si llegó el dueño del animal o algo al lugar? No, eh, nadie, este, se acercó por acá todavía. Nadie. Más que los bomberos. Y sí. Bien. Bueno, Oscar, gracias por habernos atendido, eh. Lo van a tapar, dice el pozo este. Está bien, ahora vamos a hablar con los bomberos. Te mando un abrazo, gracias, Oscar. De nada. Chao. Eh, allí este vecino. Otra vez calle Carranza, chicas, al 1600, donde vuelve a ser noticia el tema del pozo, ¿no? No, no.